Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡FAN VAS! Bienvenidos a un nuevo Reaccionando. Reaccionando de esta semana os traigo un nuevo regalo que de verdad os va a encantar porque en esta sección hemos visto los mejores jugadores con sus mejores jugadas. 200 de Q contra 10 y Q, las mejores rondas, el mejor jugador y sus mejores jugadas. Es decir, hemos visto siempre vídeos de jugabilidad, de cosas. Hoy no, hoy traemos los tres mejores y desde mi punto de vista yo creo que cuando los veáis diréis, joder, pues del mío también. Los tres mejores montajes de Counter Strike y no son montajes de las mejores jugadas, aunque tiene que ver con ello. Pero este tío, Faze, creo que se llama Ofuce, lo tenéis en la descripción, tenéis los tres vídeos que vamos a ver que duran dos minutos y poco, son montajes que llevan muchísimo trabajo y ya no solamente por el mero hecho de que coge buenas partidas porque suelen ser de competitivas que además, además, modela las armas, cambia las armas, a una OVP le quita la mira, a una OVP le pone una skin que no existe y modela o crea escenarios. Esto, como os digo, es otro rollo y vamos a empezar con el primer vídeo de todos que, bueno, pues tengo seleccionados tres. Este sería el primero, que es de 2016, es una locura. El segundo es del 7 de agosto de 2017 y el último, que no lo he visto y tengo muchas ganas de grabar este vídeo porque así reaccionaré a él en directo, fue del 11 de abril, de hace menos de un mes. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos con el Mind Tree, que es como mente de árbol, no lo sé, seguro que tiene un doble sentido en inglés pero no lo pillo, así que 3, 2, 1, bueno, no me falta ni contar porque lo estáis viendo de fondo a la vez que yo. In Loving Memory of Riro Kaiser, no me ha dado tiempo, pero vamos, voy a intentar porque no os prometo que sea fácil adivinar el mapa en el que está modelado, en el que está. Puedo bajar un poquito el volumen de esto sin problemas. Bueno, esto claramente es Mirage, pero ya veis como hace como que explota una bomba, pone unas cámaras que realmente no existen. Muchos de los escenarios de esto era banana, el antiguo Inferno Mirar. Es un canteo. Bueno, pues de momento no hemos visto ningún mapa modelado, pero vais a flipar, es lo que os digo. Un skin que no existe, las sombras pasando a cámara rápida, Husbe volándose y haciéndose una cuadra y supongo que, pues no halléis, pero escuchadme. Es que la manera de editar todo esto, pensar que está creado por un tío, por un tío, por un diseñador, por un jefe X, como lo queráis llamar, modelando, creando desde cero y es una locura. Esto es el mapa de Overpass, la zona de baños de larga, todo ambientado en futurista. Easy Forens, sé que significaba algo porque este montaje ya lo vi, pero o sea... ¡Dios mío! ¡Mirar! ¡A tomar por culo la mira! ¡Y juego sin mira porque me suda el rabo! Todo digital, es una locura. Vaya nos copp, nos vamos al mapita de Train, Caution, Wet Floor, suelo resbaladizo y ahí vienen. Y se van a resbalar todos. Esto es lo típico gracioso. Se ha volado a cinco, solo he visto tres. ¡Qué pudo hago, tío! Es un canteo, macho. Mapita de Inferno, es un poco... De hecho, mucho de... Cuchillada y cambio de mapa completo. Una cuadra. I'm insane, soy increíble. Y se vola Scream, se vola no sé quién. Ya os digo, son partidas de competitivo. O sea, aunque no cuadran los nombres, creedme que existen. ¡Y ya está! O sea, el ostión, tal cual. Es verdad que tiene sponsor para ayudarles a hacer esto. Esto es una locura. Es que crear esto desde cero es lo que os digo. Se le va de las manos. Bueno, este es el primero. En la descripción vais a tener su canal. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Así que podéis ir a ver cualquiera. Y aparte de que me gustaría que este vídeo mío fuera apoyado, quiero que lo que mi vídeo gane en likes, en visitas, me encantaría que el creador de este contenido fuera equitativo. ¡Qué cojones! Al fin y al cabo yo estoy reaccionando a sus vídeos. El trabajo que lleva es vastísimo. Vamos a ir con el segundo, Nevermore Nunca Más. Quizá junto, como digo, signifique algo. Pero bueno, publicado el 7 de agosto de 2017. Los comentarios, you can simply watch this video. No puedes ver este vídeo solamente una vez. Y toca disfrutar del segundo. Montaje, Nevermore CSGO, del 7 de agosto de 2017. Estamos hablando de que el tío hace un montaje al año, así que el tiempo que le lleva es bestial. ¿Habéis visto el primero? La edición que lleva, la creación de mapas, meter una cuchillada y ver cómo el mapa cambia, tener skin que no existen, animaciones que no existen. Vamos con el segundo montaje, Nevermore. Tengo a decir que la idea de reaccionar a los tres lo vi del canal de Calabuz. Sé que alguno lo va a decir, así que ya lo digo yo. Gracias, Cala. Hay veces que te lo curras y esta ha sido una de ellas, así que me has dado una buena idea y creo que os va a molar mucho. Vamos con ello. Un 7 mirando todas las cámaras de seguridad. Bueno, un 7 peliagudo, peligroso. No sé qué mapa era eso. Mapita de inferno. Punto de A. Increíble, tío. Una tri... Bueno, es que el nivel de edición... Tira el humo o una flash. Un fuego, un fuego en azul. Madre mía, crea una puerta al inframundo. Se vuela a los cincos con una Mac 10. Nivel de edición es otro puto rollo, tío. Mirad, esa Mac creada por él de la nada, porque le sale de los huevos. Te hace lo que quieras. Venga. No sé dónde estamos. O sea, no sé ahora mismo qué mapa es. Como lo ambienta tanto, como crea tantas cosas. No sé qué mapa es. Os lo juro. Eso es... A. A. Saul, ¿no? El mapa este que era súper alto. Uno de los míticos que estaba también en el 1.6. Vale, este es el de... Aztec. Cinco de un solo disparo. Con scout. Primer headshot. Uno tumbado. A Dios. Le cae un pincho de hielo en la cabeza. Estamos en el mapa de Dusdus. No me digas que ya se ha acabado. Oye, chico. Es que, escúchame, no da tiempo a saborearlo, hermano. No da tiempo a saborearlo. A ver, quiero intentar investigar porque puede ser... Es que puede ser cocina. ¿Qué mapa es esto? O sea, pensar que seguramente no existe tal y como está. No esté lo de arriba. No esté en las puertas como están. No esté toda la... ¿Qué mapa es esto? Comentarios, chavales. Es que lo mejor que me quiere sonar. O sea, ¿qué hay recto y que haya tres escaleras cuando entras a una puerta? Ni idea, tío. Bueno, segundo montaje. Increíble. Otra sacada de nuestro señor. Yo ya tengo un nuevo... Oh, allá arriba. Vamos con el tercero. Y escuchadme, este tercero está creado el día 11 de abril de 2019. Y a diferencia de los otros dos, esta es la segunda parte del anterior. El que acabamos de ver de Nevermore 2. Como os digo, algo muy interesante de este tío es intentar adivinar los mapas que él modela. Es decir, el mapa existe, la combinación de las paredes y las puertas existe, pero todo lo demás no. Se lo inventa. Entonces hay veces que cuesta. Tres, dos, uno. Vamos con Nevermore 2. Segunda parte de Fuce, creado, si no recuerdo mal, el 11 de abril de este mismo año. Obviamente, revisar cuando he subido yo este vídeo porque igual lo veis dentro de un año. Que no es la primera vez que me pasa que digo, esto es hace tres meses. Las armas creadas por él. Estamos viendo ahí la tech. Súper tocha. También una recortada. Es como que ha debido crear su propio camuflaje. Creo que esto es el AWP. Una MAC-10. No la diferencia. O está al revés. Esa es o el AWP o la Scout. Juraría que era la Scout. Y venga, a quitar píxeles. Demuéstranos que puedes jugar con ellos como si de canicas se tratasen lanzándolas, tío. A ver, Nevermore 2. Mapita de Overpass. El primero. Bueno, es que está creado. Es que todo solo existe. Es que es el amo. Crea un mapa de train. ¡Hola! Pero si eso no hay. Pero que ha creado todo esto de la nada. Madre mía de mi vida. No sé qué mapa es. No sé qué mapa es. No tengo ni puta idea. Esto sí es inferno. Una arma que no existe. Fuce, tío. O sea, es que te mereces todo, tío. Pues nada. Mávida de los dos. En punto de vea. Pero como os digo, ahí crea lápidas en el suelo. Cada vez que muere uno, sale una puta lápida del suelo. Larga. Hostia, esto ya es otro rollo, tío. Me ha recordado a la película de origen. A la puta película de origen cuando se empieza a volcar la de los sueños, tío. En las cajas, moviéndose. Esto ahora mismo... Era train parte de arriba, donde baños. Ganas de vomitar, de no enterarme de nada, tío. Todo bombillas, luces. Uno, dos, tres. Y ahora es cuando te digo. Adivina el mapa. Te quedas sin palabras, tío. O sea, tienes que verlo muchas veces para enterarte bien de todos los detalles, todos los efectos. Como os digo, tenéis la posibilidad de iros a la descripción de este vídeo. Aparte de que tenéis la intro, como siempre, skin clave en la primera línea. La siguiente línea son los tres vídeos y el canal de Fuce, donde podéis entrar, dedicar dos horas a ver cada uno de los detalles. Y es que daros... Bueno, dar por hecho que os vais a perder muchos de ellos, tío. Las skin creadas, armas creadas, zonas de mapa que no existen, lo del tren me he vuelto todo loco, un tren en movimiento reventando a todos. ¡Increíble! ¡Increíble! Como ya os dije la semana pasada, el reaccionado de esta semana iba a ser algo distinto, algo sorprendente. Y de verdad, espero que os haya molado. Sé que lo vais a apoyar un montón porque es un vídeo increíble. Es una recopilación de tres vídeos que superan lo insuperable, sin ningún tipo de duda. Pero no me pidáis otro porque quizás sí que haya montajes de tíos que editan de puta madre, pero lo que hace Fuce no lo puede hacer nadie más. Así que sé que me vais a pedir más de esto, pero no existe mal, que no existe. Así que nos la jugaremos a intentar traeros otro día, ya de aquí a un tiempo. Ya sabéis que subo un reaccionando una vez a la semana. Pues os traeré un reaccionando a los mejores montajes que vea durante estos días. Nos vemos, gracias por haber estado y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Viva Fuce! ¡Increíble!